Las fuerzas de seguridad ubicaron y rescataron en el municipio de Jerez a dos personas que se encontraban privadas de su libertad. Tras un despliegue operativo de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, que se implementó para reforzar la seguridad en el municipio de Jerez, se logró ubicar y poner a salvo a una mujer y a un hombre, quienes refirieron haber sido privados de su libertad el pasado sábado 16 de diciembre del año en curso. Las víctimas fueron ubicadas cerca de la comunidad Los Félix en el municipio antes referido. Por lo anterior, los efectivos de seguridad de inmediato activaron los protocolos de atención a víctimas y debido a que presentaban algunas lesiones, se solicitó el apoyo de una ambulancia para realizar su traslado a un hospital, en donde ya reciben atención médica. Las víctimas fueron identificadas como una femenina originaria de Tepetongo y un masculino oriundo de Fresnillo.